Si conmigo te quedas, o cuando tú te vas No me puedo creer, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o cuando tú te vas No me puedo creer, porque sé que volverás Si conmigo me has acabado, vamos a hacer feliz Feliz de los cuadros, andando al cuarto Si conmigo me has acabado, vamos a hacer feliz Feliz de los cuadros, yo no sé tocarlo Yo no sé cómo dorado, yo no sé cómo dorado. Yo no sé cómo dorado, yo no sé cómo dorado. Yo no sé cómo dorado, me pedí todo lo que me ha hecho, me pides solo si tenés pacto, pero tu pongo que nadie me hace como la ciudad, me pides que no quiero dar un poco. Siempre que se me regreso a mí, pero no puedo darle que diré que la hostia de ti. Y siempre que se va a regreso el fin No puede alguien dirá Su esposa al parejo con un beso cerrado Vamos a ser venidos, vamos a ser venidos Venirse los cuatro, le ayudamos al cuarto Y con un beso cerrado Vamos a ser venidos, vamos a ser venidos Venirse los cuatro, yo lo siento raro Nos hacemos otro rato Si conmigo te quedas, o conmigo no te vas No me preguntarás por qué te he conseguido Si conmigo te quedas, o conmigo no te vas No me preguntarás por qué te he conseguido Si conmigo te quedas, o conmigo no te vas No me preguntarás por qué te he conseguido Vamos a ser venidos, vamos a ser venidos Venirse los cuatro, le ayudamos al cuarto Si conmigo te quedas, o conmigo no te vas Vamos a ser venidos, vamos a ser venidos Venirse los cuatro, yo lo siento al trato Nos hacemos otro rato Y nos hacemos otro rato Oye mujer, que te me hace ser, o conmigo no te vas No, no, no Y siempre que se va regresa a mí Toda alguien dirá nos que es así Y siempre que se va viene con mí Toda alguien dirá somos al Paraguay Toda alguien dirá somos al Paraguay Toda alguien dirá somos al Paraguay